Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí con un nuevo video. Hoy vamos a presentar la novena pregunta de examen de Ceneval de Química, ¿ok? Vamos a ejemplificar un poco con la pregunta. Nos dice que de acuerdo con su ubicación en la tabla periódica, ¿cuál elemento posee un mayor radioatómico? Y nos dan esta tabla periódica como ejemplo. Para nosotros saberlo, tenemos que saber con anterioridad cada elemento químico. Pero por eso ya tuvimos preparatoria en el cual ya sabemos nosotros este proceso, que aquí primero está el hidrógeno, después está el helio, después litio, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos que sabernos de memoria, sino que ya nos familiarizamos con ellos, ¿no? Pero, para entender mucho mejor la pregunta, tenemos que saber qué es un radioatómico para contestarlos con estas cuatro posibles respuestas, ¿ok? Bueno, ¿qué es un radioatómico principalmente? Un radioatómico es la distancia existente del núcleo. Aquí está el núcleo, ¿ok? Entonces vamos a dibujar un pequeño núcleo. Dice, de un átomo en su electrón más externo. Entonces aquí tenemos los orbitales. Y por ejemplo, aquí hay solamente un electrón. Ah, bueno, este es el mayor radioatómico que hay, ¿ok? Es que es el átomo más lejano en sí, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, ya tenemos la respuesta, pero no en este caso. Bueno, nos pasamos a esta siguiente tabla, en el cual nos da como enseñanza quién es el radioatómico más grande y cuál es el más chico. Si vemos, el que va creciendo aún más es el cesio. Va aumentando con el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Y después va a esta línea que si nos fijamos es un poquito más grande y después va creciendo, si nos fijamos. Entonces, de acá a acá va disminuyendo. De arriba, de abajo hacia arriba, aumenta. Esto nos quiere decir, que si ubicamos en la tabla periódica, esto, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio y el cesio son los que, bueno, en un rango, son los que mayor radioatómico tienen. Si vemos, el flúor, este es uno de los menores de que tienen radioatómico. Así que, bueno, y el flúor también es uno de los más electronegativos. Pero en este caso, no. No se lleva ese premio. Bueno, pues ahora, para entenderlo de una mejor manera, con la siguiente tabla, aquí nos dice que disminuye y acá aumenta de arriba hacia abajo. Y hacia la derecha disminuye. Entonces, si nos vamos en la tabla periódica que nos da el examen Ceneval, como posibles preguntas que vendrán, ¿Cuál es el que tendría mayor radioatómico? ¿El sodio, el fósforo, el azufre o el cloro? Si nosotros sabemos que de derecha disminuye, aquí le vamos a poner disminuye el radioatómico, entonces, y por este lado aumenta, aumenta, entonces, ¿cuál sería? Entonces, aquí vamos a poner los gases nobles, posteriormente esta, esta y esto. Entonces, vemos que uno de los mayores radioatómicos, ¿de dónde empieza? Si acá disminuye, entonces, desde este punto central, es el donde hay mayor radioatómico, hacia abajo, porque ya sabemos que hacia abajo, ¿qué hace? Aumenta, entonces, ¿cuál sería? Pues sería el sodio como respuesta, ¿ok? Sabemos que de derecha, ¿qué es lo que hace? De derecha aumenta, que de derecha disminuye su radioatómico, ¿ok? Y de arriba hacia abajo, ¿qué es lo que hace? Pues, aumenta, y entonces, desde este punto, es donde hay mayor radioatómico, y hasta acá va disminuyendo, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería? El sodio, ya como respuesta, y nos vamos a ver si está la posibles respuestas de esto, está el fósforo. Vamos a estar descartando las respuestas. Fósforo. El fósforo no puede ser, ¿por qué? Porque es de derecha, de izquierda a derecha, disminuye, y de arriba hacia abajo, aumenta, pero no está en la posición central, donde disminuye, porque aquí es donde hay mayor radioatómico. Entonces, el fósforo lo quitamos totalmente. El cloro, tampoco el cloro, porque es uno de los, está en la lista de los que tienen menor radioatómico. Así que, tampoco por la regla que acabamos de hacer. Y ahora, el azufre. ¿El azufre qué? El azufre, pues, está en las peores situaciones, ya que está con sus amigos cloro y fósforo. Así que, está en las mismas situaciones. ¿Y cuál es el único que está diferente a ellos y que tiene un mayor radioatómico y que aumenta de arriba hacia abajo? Pues, es el sodio, como respuesta correcta. Ahí, esta sí va a venir mucho en el licencia naval, ya que, pues, nos preguntan sobre qué elemento tiene mayor electronegatividad, quién tiene mayor radioatómico, etcétera, etcétera. En este caso, recordemos otra vez, de a la derecha, disminuye. De arriba hacia abajo, va aumentando. ¿Ok? Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!